30 de mayo del 2014, Juticalpa y Honduras Progreso se veían las caras en la final de la Liga de Ascenso. Los canecheros habían ganado 2-1 el partido de ida. Progreso debía ganar en el Humberto Micheletti para subir a la primera división del fútbol hondureño. Wilmer Cruz estaba en el banquillo de Honduras Progreso, mientras que al Juticalpa lo dirigía Roger Espinosa. La afición local respondió y abarrotó el estadio. También había lugar para aficionados visitantes que también se hicieron presentes. El escenario era extraordinario, digno de una final. En el Honduras Progreso estaban Ángel Tejeda, Ñangui Cardona, Lewis Saula, Orlin Vallecillo de portero, Camellito Delgado, Brian Johnson, Saldívar, Franklin Morales y también su técnico actual, Luis Alvarado. En la primera parte se desató el festejo de los locales, Ángel Saldívar de cabeza conectaba y marcaba el 1-0. Se elevó excelente Saldívar y empezaban con pie derecho el compromiso. El segundo tiempo fue mucho mejor para los dirigidos por el Pájaro Cruz. Juticalpa estaba volcado al ataque y pagó caro. Ñangui tocó para Ángel Tejeda, encaró el atacante, disparó tímido de zurda y el portero que no pudo rechazar. 2-0 ahora, el resultado era cuestión de tiempo ahora. Sin embargo no quitaron el pie del acelerador. Minutos después remate que tapa el guardameta, Franklin Morales solito tenía todo el arco para anotar 3-0. Así aseguraban su ascenso a la primera división. Quedaban minutos de partido y tiempo para uno más. Héctor la tanqueta Flores punteaba el balón y salía descolgado en velocidad. Quedó mano a mano ante el guardameta y no perdonaba. 4-0 barrieron a sus rivales. Volvían a la primera división después de 44 años. Momento muy emotivo para toda la ciudad, para los jugadores, directivos y también para su técnico Wilmer Cruz. Lloramos el ascenso porque fuimos los mejores durante todo el torneo. Durante el año y medio que yo estuve acá, el equipo demostró mucha categoría y sobre todo mucho compromiso para una ciudad. No es segura, yo ya cumplí el progreso. Me parece que mi ciclo en el pecho terminó. Y era injusto que una ciudad tan próspera de 300.000 habitantes no tuviera un equipo de primera división. A esa gente va dedicado el triunfo. Por eso se logró el triunfo, por la junta directiva, por mis jugadores y sobre todo la gente del progreso. Va espectacular con nosotros partido tras partido. Por esas cosas del fútbol, cinco años después vuelven a enfrentarse en el Humberto Micheletti. Esta vez ambos equipos en primera. Esta vez la lucha es por no descender. Esta vez con Wilmer Cruz, portando la otra camiseta.